Campus Party han estado escuchando mucho sobre el videomapping. Entonces, nosotros traemos la herramienta del videomapping, pero muy dirigida a lo que viene siendo la política. Voy a empezar hablando un poco de mí. Yo soy Daniel Macías, vengo de la empresa Produce Comunicación de Longo, Guanajuato. Soy licenciado en Comunicación y Mercadotecnia. Tengo las dos licenciaturas. Y nuestra empresa básicamente a lo que se dedica es hacer la producción visual. El mapping empezó como una herramienta totalmente externa, o sea, como un show. Y nosotros lo estamos metiendo ya a un show totalmente político y en congresos. Nosotros estamos, ahora sí, patrocinados por Panasonic. Que esta empresa es muy fuerte a nivel. Todo nuestro equipo es Panasonic, tanto como proyectores, como pantallas, monitores. Todo este tipo de cuestiones. O sea, es una empresa que nos está apoyando mucho en cuestiones técnicas. Un poco más de lo que yo hago. Bueno, tengo aproximadamente ocho años de experiencia como BJ con lo que fue el proyecto de Happy Face. O sea, Happy Face se dedicó totalmente, no sé si aquí conozcan a Fucking Burritos o a Robot Dog Hat Sister. Que son, ahora sí, DJs de aquí, de la localidad, que nosotros le hemos trabajado. O sea, a los Fucking Burritos les hicimos un mapping que estuvo algo breve, hace como tres años. Y al Robot siempre fue como sesiones visuales. Entonces, todo esto, o sea, todo lo que viene siendo el arte visual, totalmente, la vamos a enfocar de una manera que puede generar un poco más de dinero. Porque todos sabemos que la vida de un freelance es muy difícil. Y más cuando no tienes el apoyo de una empresa. O sea, nosotros ya tenemos el apoyo totalmente. Yo como Produce Comunicación y aparte como Panasonic. A Panasonic le hemos hecho los stands, mappings. Y aparte, ahora sí que cualquier equipo que nosotros necesitemos o cualquier equipo totalmente nuevo, ellos nos lo prestan para nosotros poder desarrollar ideas con esto. Entonces, ahorita les vamos a hablar un poco más de lo que es el mapping político. O sea, el mapping político es una nueva tendencia totalmente. Porque de por sí el mapping, o sea, nadie lo conoce tal cual. Todos ya piensan que es una, ir a una fachada, estructurarla, hacer animaciones, fin, se acabó. Nosotros aquí lo que traemos es el multicontenido en lo que son los, ahora sí con los presidentes. Nosotros trabajamos para toda la región del Bajío. Estamos ahorita con el gobernador Márquez Márquez de Guanajuato. Entonces, ahora sí es una, es como una gran herramienta que puede ser como lo mejor y lo peor que te puede pasar dentro de un evento. Estos son escenarios que hemos hecho para el PAN. O sea, como nosotros como una empresa no tenemos colores, o sea, trabajamos para todos los partidos políticos. Esto fue en San Luis y este escenario tiene alrededor de 30 metros por 8 metros. Todo es multicontenido. O sea, tenemos circuito cerrado y contenidos adicionales en la pantalla central. Aquí está otra foto para que vean todo bien. Todo lo que viene siendo, estas pantallas medían aproximadamente entre, de 5, era de 5 por 5 metros. O sea, son escenarios grandes. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar o cómo puedes hacer estas, o así, cómo puedes hacer este tipo de mapeo tan grande? Como les decía, nosotros trabajamos con Panasonic, aparte tenemos equipo que es Analog Way. O sea, es algo un poco más profesional, pero esta prácticamente es un blending. O sea, aquí estamos trabajando nosotros con dos proyectores para poder llenar todas las pantallas. Este es un escenario que se hizo para Aguascalientes, para el DIP de Aguascalientes. Este tiene también aproximadamente 30 metros. 30 metros por unos 10 de alto. Y aquí el mayor reto que nosotros tenemos, como pueden ver, esto es pantalla de LED, esto es proyección. Nosotros, bueno, los que manejen animación, no sé de aquí quién me haya manejado algún tipo de animación o algo. Esto es un gran reto porque las pantallas de LED tienen otra resolución muy diferente a lo que viene siendo la proyección. Nosotros, como manejamos proyectores Full HD, entonces son 1920 y las pantallas, estas pantallas no levantaban más de 800 por 600. Entonces, para tratar de hacer un empate, es ahora sí simplemente matemáticas. Si ustedes creían que estudiar comunicación no llevaba matemáticas, se equivocan cuando estudian un poco de animación. Es pura, pura matemática. Este escenario, ya en acción, se ve así. Todo es mapeado, estas son mariposas y este tipo de pantallas tienen interacción directamente con la pantalla de arriba. Esto es lo que nosotros traemos como la innovación del mapping político. O sea, este mensaje ya simplemente te llega un poco más allá de pararse el gobernador, estar hablando, bla, 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 y sí, fin, se acabó. Nosotros lo que queremos tratar con esta herramienta es que los informes de gobierno sean un poco más de show. De por sí son un show, entonces ahora nosotros queremos que sea un poco más visual. Mínimo por si te llevan a ti y tú no sabes nada, mínimo que veas algo bonito. O sea, para esto tenemos nosotros esta herramienta. Nosotros, como les decía, también trabajamos en congresos. O sea, nosotros tenemos congresos en Monterrey, en León, aquí en Guadalajara, hemos ido a Vallarta. ¿Cómo es la interacción o cómo es el mapping directamente en un congreso? Todos hemos ido a congresos que son aburridos y nosotros lo que queremos hacer es también darle un poco más de iniciativa a eso. O sea, en los congresos todos sabemos que es un ponente, llega, habla, 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 y por lo regular son presentaciones Keynote, PowerPoint. Y si no sabes de algún tema o no te toca, realmente no te jala. Pero realmente nosotros lo que hemos aprendido es que todas las ponencias, aunque no conozcas del tema, te pueden dejar algo. Entonces siempre es importante saber un poco más, aunque no sea tu profesión, pero puedes saber un poco más. Este congreso se hizo en el Hard Rock de Vallarta. Como podemos ver aquí tenemos pantallas de LED, proyección y esta también es una proyección. ¿Qué es lo que queremos hacer o cómo se revoluciona un congreso ya en medida totalmente en mapping? Este congreso, como les decía, es de dentistas. Y fue un congreso de dentistas en la playa y en el Hard Rock Café. Entonces, o sea, es como una cuestión algo extraña. ¿Cómo metes a dentistas en un medio del rock? Entonces nosotros lo podemos hacer realizando lo que viene siendo totalmente una idea nueva para los congresos, que es hacerlo totalmente, como les decía, los multicontenidos y darle una imagen totalmente rockera a los ponentes. Los ponentes entraban con una canción obvio de rock, tenían una cortinilla de entrada. Entonces ellos llegaban totalmente como rockstars al escenario. Unos no nos pelaban, otros sí, pero la mayoría de los ponentes dijeron que fue un congreso totalmente distinto, donde no se para alguien, los presenta y se suben. O sea, acá era todo un show planeado. Y esto atraía un poco más a la gente y aparte como era un solo salón, entonces la mayoría de la gente sí iba a la ponencia y no se quedaba en la playa, que es lo que se busca realmente en un congreso. Este es otro tipo de escenarios, o sea, no solo es hacer un escenario muy grande, nosotros también hacemos escenarios pequeños, pero como ven, esta parte de aquí y esto es proyección, tiene interacción entre ellos y simplemente esto era base, eran mesas de debate acerca de ferias, pero realmente fue una herramienta que nos ayudó a nosotros como empresa mucho, porque es donde se empezó a dar todo este tipo de los congresos, o sea, de cómo hacer mapping dentro de los congresos y cómo hacer el multicontenido. Aquí una de las cuestiones, o sea, cuando les hablamos totalmente de innovación, de una idea, de ser creativos, tenemos del fracaso al éxito. Nosotros hemos tenido clientes que se aferran a una idea y es ahí donde ustedes, como artistas visuales, pueden realmente torcer su idea, pero como es gobierno, realmente son cuestiones muy cuadradas. Tú no puedes, uno de los grandes retos que te enfrentas es que no puedes usar otros colores, que hay mucha simbología que no puedes usar, que cualquier patrón de color, o sea, si es totalmente rojo, por decir alguno, rojo o azul, y tu proyector no te da ese tono de rojo o azul, hay problema. Entonces, esto son realmente cuestiones básicas que nosotros tenemos que aprender cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Lo que yo les digo del fracaso al éxito es totalmente, ustedes cuando se presentan con un cliente y hacen lo que ellos dicen, realmente a ti te contratan porque saben. Pues como les decía, hay clientes que se aferran totalmente. Entonces, aquí es donde entra el fracaso que tenemos como gran ejemplo, este congreso, este fue un informe de gobierno que en mapping fue totalmente plano, pero ellos estaban alucinados con el árbol. O sea, el árbol cambiaba de color, la hoja aquí teníamos cuestiones básicas de cifras, algunos contenidos externos y acá arriba era circuito cerrado. Nosotros tratamos de decirles que realmente no se iba a ver bien, pero ellos se aferraron porque todo el equipo de comunicación de gobierno lo desarrolló y nomás nos dijeron, ustedes tienen que hacer esto. Entonces, al siguiente congreso, bueno, al siguiente informe de gobierno, nosotros lo vimos como un gran fracaso porque no nos dejó mucho y el siguiente fue totalmente un éxito porque lo que nosotros hicimos fue una pantalla curva, volvimos a usar su árbol, el DIF, esto medía aproximadamente 40 por 10 metros, aparte teníamos multicontenidos en las pantallas laterales y todo estaba mapeado. Entonces, es cuando ahí nosotros tenemos también que aferrarnos a nuestra idea y a saber qué es lo que podemos hacer o qué cosas tan grandes podemos hacer. Porque ellos te ven chico, porque a veces te ven como joven, ya tú no sabes, pero entonces es cuando vas totalmente del fracaso al éxito para desarrollar un escenario. Los factores sorpresas dentro del mapping es algo que todos tenemos que desarrollar porque todos sabemos que el mapping, o sea, tú vas a una fachada, totalmente esperas, te dan 3, 2, 1 y pum, se prende toda la fachada. Esto es un factor realmente que te ayuda, o sea, es como un cliché muy básico, pero realmente te ayuda porque hemos tenido factores sorpresas en Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas. Nosotros empezamos de esta manera, o sea, realmente el cliente nos pidió que la imagen se viera tronada, que solo se prendieran 4 foquitos y él empezó a dar su speech. O sea, él llegó, se presentó, hola soy fulano de tal, vengo de tal partido, el informe de gobierno va a empezar de esta manera, pero antes de darle todas las cifras, hay que ver un video muy leve. Este es el factor sorpresa que les digo. Aquí teníamos nosotros nuestra pantalla y todo esto se prendió. Fueron más de 40 metros, también 40 por 10 metros. Entonces la gente que estaba totalmente en el… Los que estaban, o sea, porque fue un auditorio grande, o sea, realmente es una cancha de básquet esto, pero la gente y los niños, o sea, estaban sentados, no tenían realmente nada que hacer, no tenían nada de interés en ver al político y de repente haces un blackout total y pum, avientas esta imagen, todo esto fue un video, entonces es cuando escuchas realmente el factor sorpresa o el efecto guau que todos decimos, o sea, hay un silencio total y de repente es el guau. Entonces todo esto te deja mucho y más cuando estás hablando totalmente de política, que todos sabemos que la política es muy aburrida. Entonces esto es lo que queremos nosotros como que cambiar como empresa. Este ya fue el segundo informe de gobierno en Zacatecas. Aquí, o sea, el mayor reto que nosotros presentamos, ellos realmente les gustó cómo se trabajó y aquí uno de los grandes retos es que aquí usamos cinco proyectores. Estamos usando uno en este lado, otro en este. Aquí se hizo un blending con dos proyectores y como pueden ver, todo este pedazo es proyección también. Entonces aquí es lo que les digo, o sea, aquí realmente el factor sorpresa lo das realmente como un extra, porque ya la gente ya no llegaba y hacía bola. O sea, ellos ya llegaban y sabían que iba a pasar algo porque llega si el escenario está totalmente en blanco. Entonces ellos ya en vez de ponerse hasta abajo, ya se ponían en medio. Entonces ya es cuando empiezas a causar una expectativa dentro de tu informe de gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, cómo me van a sorprender. Y este informe realmente nos ha traído, nos trae muchos retos, porque sí los que lo manejan son muy ambiciosos y cada año quieren algo totalmente nuevo y algo que no se haya visto. Otro de los grandes retos fueron estas letras, porque dentro de esta sección nosotros teníamos que mandar videos. Entonces aquí el cliente se aferró a que el video estuviera cortado con las letras, pero como tenemos todo este espacio libre, realmente la información no se veía. Entonces aquí es, ustedes como cliente, bueno, ustedes como servidores de un servicio, tienen que dar su punto de vista. Nosotros lo hicimos sabiendo que se iba a ver mal, pero se lo presentamos. Dijimos, mira, esta es tu idea, se ve mal, ¿quieres que sigamos o te presentamos nuestra idea? Ya al final de todo, su idea realmente se echó para atrás y al final los videos se veían de esta forma. Se ve algo extraño por la dimensión y por las profundidades que se tiene, pero realmente el video se veía bien y causaba un poco de impresión, pero lo que ellos quieren realmente es el mensaje que te da el video, más que el show. Entonces, todo el mensaje se pudo dar de acuerdo, o sea, todo fue conforme políticamente estaba estructurado, pero ya tienes aquí el factor. Este escenario, no sé si lo vieron el año pasado aquí en Campus Party, estuvo de hecho de este lado, de hecho éramos como los más ruidosos. Este tipo de escenarios fue del mismo cliente y aquí presentamos otro tipo de interacción que se nos presenta a nosotros mucho. Aquí de esta, bueno, ahorita no se ve, en esta parte teníamos tres monitores de HD 1920 y otra vez teníamos el factor de pantallas de LED. Nosotros, como proveedores de servicio y todo, siempre tratamos de innovar. De hecho, este escenario sí fue como muy visto dentro del Campus Party el año pasado, pero hubo algún tipo de problemática ahí, porque sí tuvimos cuestiones muy técnicas en este lado. Aparte, por los procesadores que nosotros usamos, nos hicieron batallar, porque al final de todo no nos cuadraba lo que era el HD de abajo con las pantallas de arriba. Entonces, todo este tipo de, ¿cómo se puede decir? Como de retos que te enfrentas dentro de un congreso o de un escenario. Aquí están las pantallas que les digo. Todo esto se tuvo que machar y nosotros realmente llegamos, montamos, y después de montar fue prueba-error, 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 pero ya con el tiempo encima. Nosotros aquí, como trabajamos para gobierno, o sea, ellos nos dan totalmente plazos ridículos, se puede decir, pero pues nosotros sabemos que estamos listos y que estamos capacitados para esto. Nosotros nos han dado escenarios que los tenemos que armar prácticamente en uno o dos días. Y aún así funcionan. Los multicontenidos. Los multicontenidos realmente están, nosotros los usamos mucho. Como les digo, Analogway es la marca que nosotros usamos para el multicontenido. Nosotros tenemos procesadores que puedes meter más de cinco backframes dentro de una escena. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando tienes una pantalla plana, puedes meter más de… De hecho, sí son cinco contenidos totalmente en vivo y sin dropeo. Esto es una tecnología que nos ayuda mucho, porque realmente puedes meter circuito cerrado, puedes meter las cámaras directas, o sea, puedes tener cuatro cámaras en vivo, un backframe y una presentación. Que esto ya, o sea, si ustedes se ponen a ver las ventajas que se tienen, todo lo que puedes hacer con este tipo de procesadores, es muy… O sea, realmente es muy gratificante. Entonces, los clichés, aquí vamos a hablar un poco del lado que les decía artístico y los clichés. ¿Qué tipo de clichés pueden usar y qué tipo de clichés no se pueden usar? ¿Vieron la presentación de Campus Party? El mapping que se hizo en el escenario principal. Ahí nosotros, bueno, nosotros de hecho fuimos al FIMA y se dieron cuenta, bueno, yo fui a un taller con unos españoles y ellos nos platicaron mucho de esto. ¿Qué son los clichés? O sea, los clichés ya es algo totalmente repetitivo, que ya en estas cuestiones, ya sea político o sea artístico, debemos evitar porque ya está todo muy quemado. Si ustedes han visto más de cuatro mappings, aunque sea en internet, se dan cuenta que lo primero que se hace es el trazo alrededor, todos los relieves en blanco, luego se destruye, luego se arma y luego se vuelve a derrumbar o crece en plantitas. Estos clichés, como les decimos, tú puedes batallar mucho con el cliente porque al fin ellos no saben, ellos no están a la vanguardia y es cuando tú tienes que proponer. Pero realmente nosotros siempre tratamos de evitar todo este tipo de clichés. El mapping como una herramienta ya lleva más de 10 años, entonces los relieves en blanco tienen más de 10 años, o sea, realmente ya es como una onda muy retro que lo vienes… Ahora si estamos en el 2016, esto se empezó a hacer en el 2006 aproximadamente, entonces es cuando dices, o sea, ¿por qué algo tan viejo se está dando ahora y se vuelve a dar y se vuelve a dar y se vuelve a dar? Entonces esto siempre hay que tenerlo que evitar cuando ustedes formulen un evento o una idea, o sea, evitar totalmente lo que son los clichés. Entonces, en cuestiones del audio, de hecho aquí está el técnico de audio de nuestra empresa, que está ahí. ¿Qué nos ayuda el audio o en qué nos perjudica el audio? Puede haber empresas totalmente dedicadas a la animación en 3D, pero si no tienen un buen editor de audio o un buen audio en el evento, toda la animación, todo el trabajo que hicieron los compañeros de 3D se viene para abajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Debe de haber rítmica en un mapping, siempre, una secuencia lógica, no debe de haber saltos. O sea, ¿qué les digo en saltos? Si ustedes tienen más de dos canciones, no puedes venir de un épico a un electrónico, o si estás totalmente en una canción electrónica, no puedes poner una canción de rock enseguida, porque todo esto, tú como espectador te salta. Entonces, en vez de que te sea satisfactorio verlo, te va a causar un disgusto. Ya en cuestiones totalmente técnicas a la hora de aventar el mapping, no es lo mismo que tengas un audio lineal de concierto, a que tengas dos bocinas, como de este tipo. O sea, todo este tipo de cuestiones se tienen que ver y ustedes lo tienen que checar. Realmente, muy, muy, muy en serio, porque ahora sí el audio es el 70% de, más de 60, 70% de lo que tú como espectador vas a disfrutar. Realmente, si tienes un video y no tiene nada de audio, no te va a decir nada, al contrario de una canción. Una canción la puedes escuchar y sientes algo, pero los videos, o sea, a fuerzas tienen que llevar este audio y tiene que estar bien ecualizado, porque también hay otras cuestiones que tú puedes tener un audio muy grande, pero si no tienes un buen técnico en audio, se puede escuchar terriblemente. Y más cuando son, ahora sí, cuando es congreso, o sea, grandes retos que yo creo que aquí se han dado, es todo el ruido externo a la hora de dar pláticas. Nosotros ayer nos dimos cuenta de un tema cuando hubo el… que fue un cuarteto de cuerdas aquí al otro lado, no se escuchó nada. O sea, ahí es realmente la importancia del audio. O sea, tanto a nivel ustedes como profesionales del servicio a como el que va a recibir el servicio. Realmente, si no tienen un buen audio, por ejemplo, esta conferencia, se podría escuchar así. Y no sé, no hay nada, tenemos que gritar totalmente. Pero al tener un buen audio, mínimo puede llegar el mensaje. O sea, a todo esto nos referimos. Porque también puede haber tipos de viseo que si me acerco a la bocina y no están bien puestas, se va a empezar a escuchar. Y esto es realmente muy perjudicial a la hora de una plática. Este, lo que les decía, tenemos también lo que ha sido el mapping arquitectónico. Este tipo de mapping arquitectónico político, uno de los grandes retos que se enfrenta uno, es que los políticos siempre quieren meter logotipos. Los logotipos realmente se ven fatales porque no los puedes adecuar a una fachada. Aquí se puede ver. O sea, dentro de una iglesia, dentro de algún edificio, realmente bello se puede decir. Ellos quieren lo primero, su logotipo. Bueno, son como alrededor de cinco logotipos los que te piden. Y realmente se ve muy feo. O sea, nosotros siempre tratamos de evitarlo o decirles, ¿sabes qué? Te imprimimos una lona y lo ponemos al lado. Pero pues no hay que manchar la estructura del mapping. Porque todo esto sigue siendo un tipo de arte. O sea, el mapping es el arte visual totalmente. Es un nuevo proyecto que aquí podemos ver. Pero realmente hay que evitar los logotipos. Este, bueno, de hecho ya hablándoles más que nada como el proyecto. Este mapping fue el primero que se hizo en Aguascalientes a nivel arquitectónico. Fue creo que hace dos años. Fue una sola exhibición. Esto te deja mucho, pero también te quita mucho. Al ser una sola exhibición, o sea, esto duró aproximadamente tres minutos. Y solo se presentaron esos tres minutos y se acabó todo. O sea, fue un mes de trabajo que se presentó en tres minutos. Quien lo vio, lo vio. Quien no, se quedó afuera. Solo hay un pequeño video en internet que alguien subió, pero se murió totalmente. Es algo como artista que te quita mucho. Y más que nada porque el cliente no quiso pagar la retroalimentación. O sea, es otra cosa que nosotros nos enfrentamos. Nosotros sí les dijimos que no les costaba nada dejarlo durante la Feria de San Marcos. Bajábamos los costos, pero se repetía. Y después hubo muchas críticas porque no hubo, la fecha no estaba, dieron una fecha errónea para hacerle promoción. Entonces después uno como persona es así de, eh güey, ¿por qué no? ¿Cuándo va a ser tu evento? Güey, ya fue. No mames, güey, tengo el flyer, güey. No, pues ya fue. ¿Y cuándo se va a repetir? Nunca. Esto es como que algo realmente malo. Algo que te puedes presentar muy malo. Esto es lo que les volví a decir, multicontenidos. Nosotros también trabajamos en el World of Wonders. Lo que nosotros manejamos aquí no fue el arte visual, sino fue todo lo que… Bueno, todas las herramientas que ellos usaron para poder hacer el World of Wonders. Esto se llevó en León. El World of Wonders fueron cinco pantallas. Fue alrededor de cinco pantallas. Sí, ya. De hecho, ahorita vamos a hablar de estos problemas también. Bueno, el World of Wonders fue también todo un reto porque vienen BJs de… Todas partes del mundo. Y ellos lo único que quieren llegar es… Llegan, se conectan y tú hazte bolas. Nosotros, lo que les decía, Analogway es una gran herramienta para nosotros que te permite llegar, solo conectarte y tú ya tienes todo partido. Entonces ya lo único que tienes que llegar es hacer, llegar un botón y los BJs te dicen, sabes qué, quiero tal pantalla aquí, 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 acá, Simón. Lo tienes que hacer en menos de diez minutos porque como son las sesiones y aparte ellos manejan mucho lo que es el DMX con las luces. Entonces, todo este tipo de herramientas realmente te funcionan y es como ver qué tanto tú puedes explotar tu equipo. Como les decía, nosotros lo usamos más en gobierno, lo usamos mucho en congresos, pero no todo es aburrido. World of Wonders fue un gran evento, o sea, duró tres días, tres días de puro de braille. Y aquí viene lo que acabamos de hacer. No estaba previsto, no fue falla. La problemática. O sea, ya hablamos todo qué son contenidos, qué pasa, pero realmente la problemática más seria que siempre se tiene es el personal. Deja tú de, puedes tener el equipo más caro del mundo, pero si no tienes a la persona adecuada, pues tu equipo realmente no vale nada porque los equipos no funcionan solos. Aquí otra cosa es también qué tan preparado estás porque te pueden dar consolas digitales, te pueden dar consolas análogas, te pueden dar una consola totalmente fregada y aún así el cliente te exige. La problemática que nosotros vemos mucho en los eventos es cuando tu cliente subcontrata el equipo. Nosotros en la empresa tenemos todo el equipo, desde manejamos lo que es audio HK, Bose. Les digo, todos nuestros proyectores son Panasonic. Trabajamos mucho con lo que es Blackmagic. ¿Qué más? Bueno, básicamente es el equipo, o sea, es equipo bueno, pero también necesitas a las personas adecuadas para hacerlo. Problemas que nosotros enfrentamos cuando no operamos nuestro audio. Realmente hay empresas que, ahora sí se da mucho este tipo de grillas entre empresas. O sea, en vez de ayudarte, te friegan y te pueden mandar un equipo fregado, pero si tienes al personal adecuado, ese equipo fregado lo puedes relucir. Y hay muchas veces que ha tocado de, ah, no manches, pero si la consola estaba mal, ¿cómo la hiciste que funcionara? Ah, no, pues haces esto, esto, esto. Y funciona. Nosotros batallamos mucho a veces con los proyectores. Estamos, como se maneja, bueno, ya todos nuestros proyectores son de alta gama. O sea, tenemos hasta un proyector Christy en 4K. Entonces, a veces tú vienes con esta línea de trabajar con equipo bueno y de repente te llega también un proyector malo, con colores deslavados o realmente que no te da la potencia que tú necesitas. Y ahí lo que tú enfrentas realmente es a la hora de un ponente. Grandes problemas que nosotros tenemos con los doctores, como les digo, trabajamos mucho en congresos. Los doctores lo que te piden es que la gama de color sea exacta porque hay muchos, bueno, ellos como mandan mucha imagen de operaciones, o sea, los dientes y todo esto, la coloración que se tiene. Ellos no pueden dar el ejemplo de, decir, si una encía está roja por una enfermedad o está rosada. Si tú ves la imagen y dices, no manches, pues se ve igual, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Entonces, ahí es cuando realmente tú te presentas ese tipo de problemáticas o ese tipo de problemas. Muchas cuestiones, también otras es cuando te mandan gente externa. O sea, nosotros sí manejamos mucho lo que es trabajo en equipo. Realmente cuando nos mandan, trabajamos con varias empresas. O sea, nosotros sí estamos como totalmente abiertos a trabajar con mucha gente. Pero realmente cuando la gente externa te mandan como a cuidarte, a veces es como un tropiezo que tú tienes. Nosotros tenemos, como la empresa tiene más de 15 años de experiencia y a veces vienen empresas nuevas que te subcontratan para que le saques su chamba. Pero ellos llegan y te dicen, es que la bocina no va aquí, va allá. Y tú dices, no, pero es que aquí se va a escuchar mejor. Pero yo soy el jefe, ponla allá. Entonces, ya al momento de que se escucha feo, también llegan y te dicen, oye, güey, es que se escucha bien culero. ¿Por qué la pusiste allá? Y es así cuando te quedas realmente de, no mames. O sea, si estamos como equipo, ¿por qué me haces esto? O sea, yo creo que el equipo técnico lo ha de haber sufrido más de alguna vez. Problemas de este tipo es como la otra cara. O sea, no podemos hablar siempre de, falló un proyector. Eso es normal. Falló un micrófono, es normal. Son aparatos, o sea, no tienen palabra. Tú puedes tener un, como por ejemplo ahorita lo del micrófono. Puedes haberle puesto la pila nueva, pero falla. Pero realmente, el lado que no se ve, son los regaños que tiene la gente de atrás. Si fuéramos, o sea, si yo fuera alguien mamón, o sea, hay ponentes que se han bajado y ya no quieren hablar. ¿No se escucha? Esto es un error tuyo, me voy. Entonces, toda la gente que está escuchando la ponencia, dices, güey, o sea, y ellos qué pedo, falló el equipo. Yo ya no quiero hacer nada. Y ahí es cuando entras así de, ah, perdón. Bueno, es que falló, y es cuando te empiezas a chorear realmente al ponente. O sea, los choros son de, es que falló porque metimos una frecuencia externa y como vino el ejército hace ratito, falló. Pero el micrófono ya funciona. Entonces, realmente, como equipo técnico, o sea, debes de tener esa facilidad de palabra. Nosotros nos pasó mucho con un equipo, fue en gobierno. Bueno, teníamos un, bueno, fue una, nosotros estábamos mandando señal por red. Entonces, tú al mandar esta señal por red, había un flash, que esto sí fue real, pero no nos creían, por más absurdo que se escuche. Lo que hace este flash es, como era inalámbrico, entonces al momento de aventar un disparo, el disparo lo agarraba el aparato y los proyectores empezaban a parpadear. ¿Cómo le explicas qué pasó al presidente de donde vives? O sea, realmente el equipo de comunicación llegó, güey, ¿qué está pasando? ¿por qué no se ve? Es que es el flash. No es cierto, 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 no es cierto. Y de ahí se agarran. Entonces, ya cuando se va todo, si le dices, préstame tu flash, das un disparo, falló, ¿qué era? Ah, es que nosotros no sabíamos. Entonces, ya realmente nosotros en eventos políticos están prohibidos los flash inalámbricos porque eso pasa. Aparte, ya tenemos nuevo equipo que no pasa, pero pues ahora sí más vale prevenir que lamentar. Este tipo, otro tipo de problemáticas que nosotros enfrentamos al hacer mapping, esto es una rueda de prensa en el DF, promocionando la Feria de León. ¿Cuál es el tipo de problema que se presentó que es muy grave? La falta de espacio. Nosotros, esta rueda de prensa se hizo en un salón más chico que esta área. El volumétrico tenía dos, no, era como dos metros por dos metros y teníamos un espacio de un metro para proyectar, porque no podíamos proyectar hasta atrás. Nosotros cuando nos presentamos, ahora sí que no conocemos el espacio, que no sabemos qué es lo que va a pasar, es tú como equipo te tienes que llevar equipo extra. O sea, te llevas un proyector muy grande y otro muy pequeño y te llevas el lente de tiro corto que tengas y el tiro de lente más largo que tengas. ¿Para qué? Para poder salir de un problema de este tipo. Aquí venimos ahora sí básicamente a hablar de cliente, tú como cliente, tú como cliente, ¿qué es lo que pides? Nosotros, como les decimos, trabajamos mucho con lo que son toda la gente de comunicación. O sea, de hecho ahorita tenemos un stand de Injuve, nosotros lo estamos manejando. Pero, ¿qué es lo que les decía? Ellos a veces creen que tienen la idea del millón de dólares y no es así. Nos ha pasado mucho que nos cambien los materiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea, la plasman en un papel, tú descifras la idea, se la presentas a tu cliente y te dice ¡Ah, es que no! Es que en mi mente se veía más bonito. ¡Güey! Pero es todo lo que me pediste. Sí, pero pues ya no me gustó. Entonces ahora imagínense enfrentar estos problemas a 10 minutos del evento. Salgo realmente, o sea, son ideas muy vagas que se tienen que enfrentar. Uno de los mayores retos que nosotros tenemos con gobierno son los cambios. Todos, en cualquier trabajo hay cambios. O sea, tú entregas un trabajo y te hacen revisión, hay cambios. Este tipo de nosotros en gobierno nos ha tocado trabajar totalmente en vivo. lo que, la manera que se maneja un evento de gobierno más cuando son los informes, tal cual, hay informes de actividades. Ellos traen un speech, totalmente. Luego ese speech que hace el gobernador lo pasa a la gente de comunicación. La gente de comunicación lo pasa a los secretarios. los secretarios, los secretarios lo pasan a sus secretarias, las secretarias a los chalanes y luego llega a nosotros. Y al final de todo, cuando tú haces todo el material, es el mismo proceso. O sea, todo tu material pasa aproximadamente por 10 manos. Son 10 ideas totalmente diferentes, más la tuya. Y es totalmente captar todo. Hubo un evento hace poco, que fue el cuarto informe del gobernador, donde nosotros hicimos el primer informe, que fue en León, y hubo cinco réplicas. Al decirle, hubo cinco réplicas, fueron cinco veces este informe, pero diferente. O sea, es una réplica, igual, pero diferente. Esto es uno de los grandes retos que tenemos, y es cuando decimos, realmente no todas las ideas son buenas. En este fueron cinco días, se entregaron más de 1.100 animaciones para cinco informes de gobierno. Y cada animación, básicamente, nos tenía que llegar 10 minutos antes, nosotros teníamos el speech final, el que iba a decir el gobernador. Los speech, nosotros, como es mucho de gobierno, lo que ellos van hablando, y todo lo que va diciendo, toda la información va atrás. Nosotros lo tenemos que acompañar. Otra de las grandes cosas que les decimos, no todas las ideas son buenas. No todas las ideas son buenas, ¿por qué? Porque a veces, la gente de comunicación te pide el escenario más grande, el más novedoso, el mejor escenario que hayan visto. Nos pasó mucho, en el primer escenario que les mostré del DIF, era un escenario muy grande, llegó la presidenta, se paró, se puso todo el equipo de comunicación, y al final nos dijeron, es mucho escenario, y la opaca. O sea, ¿cómo reaccionan ante este tipo de problemáticas? ¿Cómo reaccionan ante este tipo de problemática? Bajar cosas. O sea, ¿saben qué? Pues, lo vamos a poner colores no tan vivos, todo se baja, y pues ni modo, multicontenido. ¿Cómo va? Otra problemática de las grandes ideas que pasó, hicimos un informe con cinco pantallas, y nos pasó lo mismo. O sea, ellos estaban aferrados a que se tenían que usar cinco pantallas a fuerza. Cinco contenidos diferentes, y cuando él dijera un decir comunidad, salía una señora, salía un señor, un viejito, él dando arroz hacia los pobres. Entonces, ya cuando vieron su idea totalmente realizada, nos volvieron a decir lo mismo. Todo el material ya estaba hecho, ya estaba todo cuadrado. ¿Saben qué? Es mucho contenido. Va, nosotros te lo dijimos, pero tu idea no fue buena, pero pues al final de todo tú pagas. Entonces, tenemos que hacer caso. Al final se bajaron dos pantallas, y fue logo, logo, imagen. Entonces, realmente son grandes, son problemas muy básicos, pero que tienen que estar totalmente a la par. O sea, tienen que saber cómo solucionarlos, porque esto que les platico, realmente, o sea, fue, ¿cómo les podré decir? Lo que tuvimos que hacer fue remapear, o sea, nosotros ya teniendo todo cuadrado, teniendo las cinco pantallas, lo que se tuvo que hacer, subieron dos pantallas, se quedaron las tres, y totalmente en vivo, se tuvo que cuadrar, porque nosotros estábamos con el tiempo encima. Aparte de este informe, se volvieron a hacer cinco réplicas en teatros, donde lo que mayormente, bueno, lo que más nos preocupaba era la exactitud de los tramoyistas. O sea, había dos viejitos, nos subían la pantalla, y todo esto se tenía que hacer en menos de cinco segundos. Y es cuando realmente, las ideas de los clientes, no son buenas, pero tenemos que respetarlas. Al final de todo, pues ellos son los que nos pagan. Pero todo esto, o sea, más que nada, como grandes rasgos, y para que lo conozcan, o sea, el mapping político es una herramienta que ya se está usando, ya se está totalmente renovando todo lo que viene siendo los informes de gobierno, que es más que nada lo que queríamos que ustedes conocieran. O sea, si ustedes alguna vez tienen alguna, no sé, en sus escuelas, si tienen alguna plática, alguna exposición, realmente, si ustedes pueden hacer mapping o pueden hacer un contenido más que pasar slides, 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 puede ser buena idea y pueden quedarse totalmente, así con lo que les digo, el factor sorpresa. Yo para, yo ahora sí para decirles, cuando yo presenté mi tesis, fue un gran problema porque yo lo tenía como, totalmente como artes visuales. Ustedes saben que cuando te titulas y cuando presentas tu tesis, te piden estrictamente qué es lo que debes de entregar y qué es lo que debes de presentar. Yo presenté un proyecto en 3D y realmente fue una cosa totalmente arriesgado porque no hice mi presentación en PowerPoint. O sea, llegué, se lo di a mi sinodal, oye, ¿qué traes? No voy a usar mi computadora. No, todas tienen que entrar a esta computadora. Pues lo voy a usar. Entonces, ya desde ahí era así como que te van descontando puntos, ¿no? O sea, esto es totalmente a nivel universitario. Ya después de que tú lo haces, o sea, ya cuando vieron la presentación, o sea, es un efecto, porque empezamos, una simple palabra, era así, hola, yo soy Daniel, les vengo a presentar tal proyecto y empezamos. ¡Pum! Entonces, era, el proyecto era un restaurante, pero todo era simulado en 3D. Entonces, ahí sí era, mientras ibas hablando, era el paseo en el restaurante, como si estuvieras, imágenes, platillos, todo, toda la mercadotecnia que se iba a llevar. Y al final hubo un comentario muy extraño de parte de, como mi, pone, mi, mi sinodal némesis que tenía, que era como que el que no me quería y que estaba enojado porque no presenté lo que él quería. Entonces, sí me dice, ¿sabes qué, Daniel? No presentaste como tenías, tienes puntos malos. Creí que tu presentación sí va a ser realmente una porquería, porque todo va desde tu máquina, tú nunca te has arriesgado, o sea, todo lo que haces, lo haces mal, pero, sí, estamos sorprendidos. Fui el segundo que presentó y después de esa presentación fui el más odiado por mis compañeros porque me usaron como punto de partida para calificación hacia ellos. Entonces, realmente los que eran muy buenos sí les preguntaron si Daniel pudo, ¿por qué tú no puedes? O sea, si Daniel nunca entraba a clase y tú siempre entrabas, ¿por qué entregaste un PowerPoint y no te arriesgaste? Esto es, esto es lo que nosotros nos queremos arriesgar totalmente con el mapping político. Entonces, es totalmente arriesgarse ustedes, hacer algo nuevo. La política, como les digo, es algo muy cuadrado, pero que poco a poco vamos redondeando esas esquinas para que en un futuro pueda ser algo así totalmente innovador y al rato, en vez de que te digas solo puedes usar amarillo, rojo, azul, te puedan decir usa todos los colores que quieras, yo solo quiero dar un mensaje. Ahora, si no sé, nos quedan cinco minutos, no sé si alguien tenga una pregunta. ¿Me ayudan? Antes que nada, les dejo mis datos, es mi teléfono y mi correo, de todos modos me pueden buscar por Facebook como Daniel Macías o en Instagram como elciber pegado con V. Bueno, yo estoy de animación en la Univa y lo que nos pasa súper seguido es como, ah sí, van a presentar en X sala como súper enorme y súper chida y el proyector es una basura y al final es como se supone que hay gente técnica que nos va a ayudar y claro que no y entonces ¿cómo compensas el proyector malo cuando tienes que proyectar algo porque luego es como apuntas menos porque tu color está horrible y dices no güey, mi color está bien chido pero tu proyector no sirve para puras madres? Este es grande reto que es lo que les decía ustedes como para compensar ese tipo de errores uno si ustedes tienen una gran idea realmente métanle sonido un buen audio es lo que les digo puede alivinar si no lo pueden hacer se pueden justificar una ahora sí la gran herramienta que ustedes tienen es la experiencia toda la experiencia realmente es buena o sea si ustedes pueden hacer una animación chica háganla es lo que nos decían en la ponencia pasada todas las ideas realmente son buenas si pueden dar pláticas no hay ponencias chicas o sea realmente yo he dado pláticas para dos personas y el de al lado es mi compañero entonces es algo que ustedes pueden dar realmente o sea con que dejen un mensaje ¿cómo lo puedes contrarrestar? ¿cómo puedes decir esto realmente con lo que tú sabes? la ponencia fue muy básica como ustedes pudieron ver pero realmente no conocía el equipo estaba muy limitado si les hubiera metido videos la mayoría no se hubieran visto porque como son en lugares oscuros solo iban a ver un movimientito así leve pero tú puedes contrarrestar realmente un proyector malo un audio malo con la experiencia que tiene si tú sabes del tema lo vas a dominar y si te llegan a preguntar o te llegan a decir ¿sabes qué? es que tu color está muy feo ah pues cámbiame el proyector pero es que es el proyector que hay pues entonces ¿cómo le puedes bajar puntos si el equipo es el malo? o sea no sé si realmente vaya por ahí más o menos o sea no hay realmente el equipo cuando tú lo tienes lo tienes que saber utilizar pero si no puedes no queda de otra más que ahora sí en en una exposición es con tu tema y lo que sabes o sea realmente la mayor herramienta que tú tienes eres tú si sabes del tema lo vas a dominar totalmente entonces como un consejo que te puedo decir o sea si vas a exponer todo el tema apréndetelo y más que nada tienes que saber del tema no aprendértelo tal cual ¿alguna otra pregunta que tengan? hola ¿qué tal? este mi pregunta es ¿cómo fue que tú comenzaste a involucrarte con las empresas como es Panasonic y la otra que comentaste de comunicación? tú o tu equipo pues ¿cómo es que empezamos a a juntarnos? lo que yo les decía al principio la vida del freelance es muy 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 pesada o sea un freelance puedes ganar 20 mil pesos en un mes pero esos 20 mil te pueden durar 30 meses entonces tienes que administrarlos ¿cómo es que uno se acerca realmente Panasonic como la empresa tiene el respaldo ya de más de 15 años Panasonic se acercó por el trabajo que nosotros hacíamos o sea realmente ellos dicen no pues están bien entonces buscas el patrocinio o sea tal cual después de esto o sea en los grandes eventos que se han tenido se empezó a desarrollar lo que es la venta o sea más que nada las empresas grandes o sea cuando te acercas es ¿sabes qué? pues tu trabajo está muy bonito pero también hay clientes potenciales véndeles es una manera de cómo se acerca totalmente a la empresa otra de las cuestiones por lo que me preguntabas ¿cómo? o así que es ¿cómo agarrar experiencia? ¿cómo te acercas? yo como BJ tengo 8 años o sea ya ahorita tengo aproximadamente 12 años como BJ pero en 8 años no hice nada hasta que me acerqué a trabajar en una empresa lo que más ahora sí lo que más interesa no sé si saben lo que son los CEOs este tipo de empresas te ayuda mucho si eres freelance porque te dan un espacio y hay mucha gente a tu alrededor pero realmente si tienes si tienes ahora sí el talento acércate a una empresa acércate tienes que aprender mucho dentro de esa empresa y después empieza a desarrollar tu propia empresa ¿cómo? como empleado y luego ya puedes formar la tuya o sea la experiencia lo que siempre te dicen en cualquier trabajo ¿qué experiencia tienes? si tú le dices fui freelance es automáticamente como que a la basura pero si tú ya tienes un respaldo de una empresa aunque sea chica ya hay algo que te avala o sea totalmente o sea realmente es empezarte a mover pero sí acercarte a una empresa para que te respalde y ya después puedes hacer tú tus propios proyectos ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ahí sí aplica ¿cómo resuelves? me dio risa porque es algo que nos pasa nos ha pasado muy seguido y nos pasó de hecho en un mapping en Xilitla ¿cómo resuelves? aquí realmente es ¿qué tan preparado estás para resolver ese tipo de problema? nosotros como te comentaba yo manejo mucho lo que es Resolume aparte de Resolume es Milumin y Modulate o sea lo más básico pero a mí el más confiable que me ha dado es el Resolume o sea hasta el Watchout le he encontrado dos, tres problemitas que Resolume lo tiene ¿cómo lo puedes resolver un minuto antes en vivo? es donde realmente la experiencia como BJ es donde se hace notar o sea tú estás totalmente en vivo nosotros como te decía nos pasó o sea se descuadró totalmente una pared y ¿qué es lo que haces? mientras se está pasando el mapping vas acomodando tu máscara hasta te puedes tardar igual lo terminas cuando ya finalizó pero poco a poco lo puedes ir acomodando estos son factores muy importantes grandes problemas no poner vallas en los proyectores otro gran problema no tener una persona que esté cuidando la valla de los proyectores y otro tener a quien cuide el que está cuidando la valla del proyector realmente donde tú pones tu proyector debe estar muy seguro porque si ha pasado nosotros de hecho también fue en un carro se mapeó un carro y lo que pasó es que los periodistas llegaban y totalmente en el tapanco entonces nomás veíamos como la imagen se va para abajo no sé si te ha pasado pero si pasa mucho ¿alguna otra pregunta que tengan? con confianza otra pregunta más mencionas ya muchos problemas que te das o se te dan con el cliente ¿no? desde por el equipo técnico hasta por las ideas que tienen ambos tú y tu cliente ¿cuál tú nos podrías recomendar más que usas como técnica para poder llegar a un acuerdo de tus ideas con las otras ideas que pueden ser muy cuadradas como tú lo comentaste del cliente así ya sean desde problemas técnicos como lo que veíamos con la compañía de visuales o por ejemplo si tú hiciste tu producción de audio y solamente tienes dos bocinas ¿cómo te arreglas para que tú puedas entregar un proyecto de calidad? realmente o sea la negociación tú con el cliente es algo que nosotros tenemos una persona especial para que hable que realmente es nuestro jefe pero ¿cómo tú lo puedes solucionar? ¿cómo puedes llegar a un acuerdo? es lo que te decía en base a la experiencia realmente tú lo que puedes hacer es presentarle su idea y que él vea que está mal y que realmente te está contratando porque tú eres el que sabe no él o sea a mí me han cuestionado mappings que me dicen pero es que eso está bien feo y no se ve güey o sea te lo estoy presentando en una pantalla en plano güey entonces ahí es cuando tu poder de convencimiento o cuando tú tú realmente no tienes el equipo suficiente es lo que tienes negociar nosotros para que un evento salga bien realmente se ha regalado equipo de renta porque tú sabes que no nos importa más no nos importa tanto el cliente sino quien está recibiendo el mensaje entonces nosotros al momento de un congreso como les decía al principio tú puedes tener un congreso para 10 mil personas y pones dos bocinas morritas entonces tú le dices a tu cliente ¿sabes qué güey? es que no se va a escuchar es que es lo único que tengo no te preocupes te vamos a conseguir otras dos al final el cliente te lo paga ¿por qué? porque tuviste la razón lo que les decía en el ejemplo de lo de Guadalupe o sea nosotros lo tuvimos que presentar se tuvo que hacer el trabajo o sea fueron dos tres horas de trabajo solo para que él se diera cuenta que estaba en un error pero al final fue muy satisfactorio para él y para nosotros que nos dijera ¿sabes qué? tuviste razón pero realmente a veces tienes que regalar trabajo para que tu cliente esté feliz muchas veces te lo pagan otras veces no te lo pagan realmente hay más que no te lo pagan cuando te lo pagan pero les digo toda esa base de experiencia y a veces es de arriesgarte o sea si tú sabes que esa bocina no la hace tú eres un freelance pues neta consigues una bocina mejor ¿por qué? porque al final si el evento sale mal es tu culpa si el evento sale bien fue gracias a tu cliente entonces realmente es donde te tienes que proteger con tu equipo y ahora sí con toda tu experiencia que tiene ¿alguna otra pregunta? ¿nada? bueno por mi parte fue todo espero que les haya dejado un mensaje les repito mi nombre es Daniel Macías soy coordinador de mapping en Grupo Produce de León les dejo mi contacto mi correo en Facebook estoy como Daniel Macías y en Instagram como elciber pegado con V cualquier duda aquí vamos a andar si se les surge otra estamos en el stand in V y cualquier cosa realmente acérquense para que aprendan gracias gracias